La verdad que muy contentos, como bien lo decía ayer Juan Pablo y toda la comunidad de la costa, junto a todos nuestros prestadores, lanzando la temporada de verano, adelantando lo que consideramos que realmente va a ser, somos optimistas, porque creemos en el equipo que tenemos y hoy, en esta oportunidad, acompañando el cierre del año de una nueva capacitación de Udgra, viendo a la familia, a la familia, a nuestros vecinos, viendo lo que yo decía también en mis palabras, esta comunidad organizada donde el Estado, los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, la familia, todos juntos, trabajando y apostando desde el corazón, pero desde la convicción también de lo importante de capacitarnos para contar, mejor dicho, con más y mejor recurso humano, bueno, hoy lo estamos logrando, así que orgullosos de acompañar, de venir en representación de nuestro Intendente, del sector del turismo, y ver que estas iniciativas contagian, cuando hay esperanza, hay muchos sueños a ser cumplidos y realmente, como te decía, todos los sectores siendo muy optimistas y pensando en lo que vendrá. Mirá, si Dios quiere, en diciembre, y con mucho orgullo y un honor, los primeros 9 años de vida y de gestión en el Partido de la Costa, y siempre fue Juan Pablo el que nos propuso trabajar codo a codo con el sector privado, con los vecinos, y la importancia de capacitarnos para crecer, y por eso es un honor y es un compromiso también el estar acá y demostrar que todos juntos nos estamos preparando. Si Dios quiere, mañana, hasta el 15 de diciembre, vamos a estar recorriendo gran parte del área metropolitana, los 10 municipios más importantes del conurbano bonaerense, vamos a estar promocionando el Partido de la Costa, mostrando la importante agenda de verano que tenemos, toda la oferta turística, las tarifas, este compromiso, como bien lo sabés y como lo saben nuestros vecinos, que ha marcado nuestro intendente con todo el sector del turismo para garantizar tarifas que se adecúen a la realidad económica de los argentinos.